Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, esta vez os traigo otro capítulo de combate con Pokémon Random número 93 Así que vamos a jugar, el Mega, Mega Swampert, en esta ocasión hemos tenido suerte de que hubiese un Mega en el equipo Aunque bueno, no tienen nada que ver, ya sabéis que puedo jugar perfectamente sin Mega Así que bueno, vamos a ver, he estado mirando su abat para intentar abusar de su habilidad Hay dos vallas, que es la, bueno, en castellano no sé cómo se llaman, la Kiberri y Marangaberri Que te suben la defensa y la defensa especial cada una, Marangaberri y la defensa especial, puede ser, la defensa, no Había ese Milotic, el Milotic Deluxe que usaba la Marangaberri y me parece que era la defensa, no la defensa especial Así que seguramente, bueno, lo miré cuando hice el equipo ayer, pero bueno, no me acuerdo Así que bueno, vamos a jugar, por algún motivo cuando juego desde aquí, no tengo música desde lo que es el instalador No el, el, el internet, pero bueno, le pondré música por encima Así que bueno, vamos a ver, eh, buh Puede sacar a Garchomp de Elite y meter trampas rocas Eh, no tengo nada con espejo mágico, él se tiene, el Espeón Puede sacar a Cruzel, eh, así le intimida un poco Voy a bajarme el volumen A ver, yo tengo tijera X, bueno, no tengo tijera X, pero él puede pensar que yo tengo tijera X Pero puedo hacer knockoff, prediciendo a Espeón, prediciendo que él cambiará Sí, de hecho voy a hacerlo y de paso le quito el objeto Gafas negras, para aumentar la potencia, gafas de sol, perdón Black Glasses se traduce como gafas de sol, de hecho está mal traducido Voy a hacer trampas rocas Eh, bueno, una traducción, tampoco son traducciones literales Literales, digo, a ver, vamos a cambiar a Vespiquen Ha hecho Energy Bola, ha hecho Puño Drenaje Ulla, 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 ulla Se ha visto verde cuando ha hecho la presión Ah, sí, lo han cambiado, luego en Home Han cambiado los colores Seguramente quizás hace un mes o dos que lo cambiaron Pero es que no había entrado en Shabon, ya os lo dije Eh, a ver, puedo intentar hacer tóxico Pero puedo sacar a Espeón Así que voy a hacer al ataque Mira, me hubiese salido bien el asunto De hacer tóxico Pero bueno, puedo sacar a Creusel Eh, para Que muera, un cambio seguro Bueno, es un sacrificio Pero luego podría meter bien él, el Pokémon Ha hecho llamaradas, él ha jugado Pero bueno, ahora ya puede meter tranquilamente Swampert Magmortar puede tener rayos solar Eh, de tipo plantado Hidden Power Grass Pero bueno, vamos a hacer... No sé si meter directamente el Rain Dance Para mega evolucionar, activar lluvia Y después ser rápido Porque me permitiría Uchpedear a Garchomp Que es el Pokémon más rápido de su equipo Bueno, Sharpedo tiene impulso Pero necesita hacer dos Para Uchpedearme Me parece que son dos Con uno no basta Así que bueno, voy a hacer Rain Dance Porque si hace un cambio Eh, hago Rain Dance Luego Uchpedeo al Cacturn Vale, perfecto Además será Cacturn seguramente con Absorbe Agua Y... Puedo meter el puño Y a lo largo de si no lo mato Me como una mierda, eh Vale, golpe crítico Me parece que lo mataba Swampert Mega Swampert Tiene mucho ataque Además este es firme Y el otro no es que tenga mucha defensa A ver Cascada Que tiene el daño por Stab Más la lluvia Mete más que Terremoto Porque se lleva el bono de lluvia Miloric Hmm No tengo nada de planta Eléctrico Pero tengo Terremoto Eh, bueno Él tiene el bonus de potencia de ataques de tipo agua también Parece Dragon Pulse Este tío, bueno Se nota que estábamos en Ladders Bajas Porque antes ha hecho Energy Bolas con Cacturn Cosa que no tiene sentido Y luego Brazo Pincho Cuando es mejor Bomba Germen De toda la vida Porque mete más Básicamente Así que, bueno Se nota que estamos en Ladders Bajas Pero bueno Obviamente Pues se setearon Y yo no jugué más Hace más de un año Que no juego Beruses La verdad No hay más Más de un año, sí Cuando salió Rubi Zafiro O antes incluso A ver Eh Vamos a ver Porque los tres Pokémon que quedan Creo que los puedo vencer fácil Garchompuño Hielo Aunque, bueno Tendría que meter la lluvia para atacar primero Aunque realmente no sería necesario Eh, yo resistiría un golpe Soy bastante Bulky Bueno Mega Swampert es bastante Bulky Y Garchompuño que es muy rápido No puede deleterarme de un golpe al Swampert Luego está McMortar Que esto me da problemas Porque Hidden Power puede darme problemas Yo creo que voy a cambiar delante de McMortar Tengo Sucker Punch Eh, me parece que McMortar no tiene Lo digo de memoria Puede tener Insomnio Pero no sé si puede tener Cuerpo Llama Ahora mismo no me acuerdo Lo miraré Ahora, bueno Cuando salga lo miraré Y bueno Está Sharpedo Eh, voy a hacer el terremoto No es necesario hacer Danza Lluvia ni tal Porque es Bostearle sus movimientos Y mira De un terremoto ya lo mato Eh, bueno Ya, seguramente ya se ha terminado Mira, se ha retirado Así que bueno Primera victoria Eh, Mega Swampert Da la partida Vamos a echar otro combate Sin más preámbulos A ver que tal Mmm Ya debe Voy a sacar a Se me termina el agua Voy a sacar a Suba de Elite Diciendo Ferro for Elite Quizás Mmm Puedo sacar Bueno Sí, hay otras cosas que podría sacar Como antes Como acabamos de ver Vale A ver Eh Calm Mind Vale Voy a hacer maquinación Vale Pero no creo que sea lo que vaya a venir Así que lo que voy a hacer Es Calm Mind Vale Bosteo la defensa especial Más dos y tal Lanza llamas No te quemes Tío No te quemes No te quemes Bueno Esto de Power Es que Otro no lo aguanto Y si hago respiro Bueno Va a ser una tontería Madre mía Madre mía Tío Ese turno No me tenía que quemar Tío Me hace mucha rabia Porque Buah Podría hacer respiro Y tal Y tal A ver Espinda Saco Espinda Vale El problema es que Si hago Super Power Bueno Él no sabe que yo soy Scarf Así que lo que voy a hacer Es Super Power Me Quito a Ninters del medio El problema es que ahora Si saca Bueno Yo tengo Saker Punch El problema es que Estoy con Pañuelo ¿Vale? Estoy atrapado Y a no ser que saque Ferrazor Me estoy obligado a cambiar Espero que no salga Dragonite Prefiero que sale Gengar Que si no el Dragonite Me mete El Danza Dragón Y ya Le hemos hecho mal Bueno Para Vale Gengar Bueno Está bien Voy a sacar a Gran Bull Bueno Es que con Gran Bull No tengo mucha cosa Realmente Crucell Pero Crucell Me va bien Contra Dragonite Pero es que es lo Creo que Claresmog Si hubiese tenido el pañuelo Bueno Vale Yo creo que Tendría que hacer Trampa Rocas Vale Vale Gigadrain Perfecto No me mata Trampa Rocas Por Dragonite Vale Ya me he quitado esto De en medio Y voy a hacer Knockoff Se activará la Custab Berry Y Pam Knockoff Y a fregar Que bueno tío Que bueno Vale Si ahora moriré Pero bueno Me he llevado Uno de en medio Solo por usar el objeto Medicham Mira Hasta incluso Lo voy a dejar Porque Puede hacer patas alto Alta y fallar No No llevará patas alto Alta ¿No? Bullet Punch Bueno Vale Voy a meter al Best No A Gran Bull Porque lo intimida Llevo Esto El Play Road Aunque ahora viene Ferrazorn Y digamos Que Como me mate Al espinda Lo hemos hecho Bueno Vale Bien Bien Tengo truco El no sabe Que yo tengo truco Que yo soy Scarf Si pero que yo tengo truco No Por favor Que haga trampa rocas Por el amor de Dios Otro Drenadoras Me da igual El sabe que yo soy Scarf Porque si no No hubiese caminado Vale Ya tiene Choice Scarf Y hoy tengo Rocky Helmet Rocky Helmet Ah bueno Si a ver Solo me meterá una vez Yo puedo cambiar de movimiento Puedo hacer Super Paul Y luego Sucker Punch Dragonite Pierde El El Multiscale Yo Me buffo Y yo puedo hacer Sucker Punch A más uno Pero no se si lo mato Yo creo que si Ni de coña Ni de coña Pero yo soy más rápido Así que no me matará De un Push Velocidad extrema Así que le voy a hacer Double H Y ya está Tranquilamente Además es que soy más rápido Y una que es lento El maldito Spindan Ese Dragonite Es Adamant Seguro Porque si no No lo hubiese hospedeado Vale sale Medic Jam Va a hacer Bullet Punch Clarísimamente No Hasta Drain Punch Podría ser Pero bueno No me la voy a jugar Me puede servir contra Ferrazorn El Spindan Para hacer Super Power Fake Out Bueno Fake Out también Ahora viene Spindan Ay Bueno Ferrazorn Quiero decir Lo que pasa Que es que no tengo Casi nada Contra eso Tengo una Spindan Que si cambio Y tal Vale Sale Clefable Ahí si que Ahí si que me ha jodido Y Vespico en el pobre Solo tiene algo que hacer Contra Medic Jam Y el Swampert Lo necesito guardar Para Ferrazorn Porque es que Con lo único que puedo Hostia A ver Ha hecho Wish Así que ahora viene Un cambio Un cambio seguro Un cambio a Ferrazorn Porque Wish Wish Protect No creo que sea Wish Protect Es que si hago Reindense Y cambio a Ferrazorn Realmente Él sale ganando No tanto Yo sé que es Scar Me hace Reindense Calm Mind Vale Bueno Se cura Uno de vida Bueno Ahora yo puedo meter Cascada Contra Clefable No sé si lo mate Un golpe Pero es 2 hit que yo Segurísimo Con lluvia Adaman Stab Seguro que es 2 hit que yo Porque Clefable Llevará defensa Pero no es tan 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 Defensivo Como Puede ser otro Así que veremos Si saque Es que No quiero meter el terremoto Porque Sé que quizás sería Lo más inteligente Porque sé que tiene Ferrazorn Pero es que Mirad Es 2 hit que yo Y hace Moon Blast Bueno Es 2 hit que yo Quizás él lo sabe Y cambia a Ferrazorn Pero si yo Meto terremoto No mato a Clefable Ese es el problema Vale Protec Protec Para ganar vida Con Leftovers Pero aún No gana lo suficiente Se la tiene que jugar Yo cambiaría a Ferrazorn Pero es que Si yo hago terremoto Ahora Es que Si hago cascada Y no cambio Lo lamentaré Vale Perfecto Menos mal que no he hecho terremoto Porque lo hubiese lamentado Aquí me he tenido que jugar Vale Perfectamente Hubiese podido cambiar a Ferrazorn De hecho Es un cambio muy inteligente El de Cambiar a Ferrazorn y tal Yo voy a cambiar a Granbull Porque yo sé que Y esto es Scarf Así que Él está obligado a pegar Así que Voy a intimidarlo un poco Giro bola y tal Y super efectivo Mira lo que me quita Y bueno Se va esto Pero bueno El problema viene Porque no puede hacer Toxic Voy a sacar a Basepeaker Porque Él yo creo que va a cambiar Al Al de este Giro bola Pues no cambia ¿No? Bueno Si cambia No Si cambia Tengo Respiro Vale Perfecto Él está obligado a hacer Giro bola Hasta que se le terminen los peces Yo tengo presión Así que cada giro bola Aquí haces como dos Así que lo que voy a hacer Es Tóxico Para que cuando salga El El Medicham Ya salga Intoxicado Vespicon Me sirve contra Medicham Claro Contra Ferrazorn Bueno Si Voy a hacerle presión De hecho Mira Me lo tendría que guardar Para que se Atrapase con presión Y Terminar más rápido De hecho Si No es mala No es mala cosa Es muy inteligente De hecho Y De hecho Lo voy a hacer Que demonios De hecho El que menos necesito Es Swampert Porque yo puedo meter Un Super power Aunque no lo mataré Pero él no tiene forma De recuperarse A no ser que haga Drenadoras Y podría hacer Drenadoras Ahora que lo pienso Voy a sacrificar A Swampert Quizás haga Fake out ¿Es el primer turno? No, no Claro No puedo hacer fake out Porque es el primer turno Ahí si que voy a hacer Terremoto Por si cambia A Ferrazorn Y nada Es eso Jugar a la presión Si es el último Pokémon En Madre mía Me ha matado Ojo que aún me matará El Medichamp ¿Sabes? Bueno No Yo aquí voy a A meter Prote Obvio Ojo eh Porque Tiene bullet punch Tiene bullet punch Dren punch Ahora veremos Ah y recover No tiene puño hielo No tiene puño hielo Porque tiene recuperación Puño drenaje Fake out Y bullet punch No puede matarme No puede matarme a Vespicon Ahora mismo No tiene forma Vale Perfecto Vale Ahora es mi momento De cambiar Granbull Sale al campo Intimidad Ferrozor Y si hace girobola Mejor Porque a la que haga girobola Está intimidado Y a la que está intimidado Más Scar Se determinarán los pp Ha hecho como mínimo Dos compresión Así que son cuatro menos Son ocho pp Los de girobola Y así que estará obligado A hacer otras cosas O en el tóxico No sabía que tenía tóxico Este Ferrozor Bueno Tengo Gelbel Je Nos podemos No nos podemos pasar la vida Porque él tiene más Voy a hacer descanso Madre me hago ojo Porque él ganaría Porque yo tengo más tóxicos O sea Él tiene más tóxicos Digo Tú puedes lanzar Los tóxicos Que te dé la gana Mira No voy a hacer ni sleep Talk Por la posibilidad De que salga Gelbel Y que gaste un pp Ojo eh Ojito Madre mía Esto es Duelo Hasta la muerte Vale Sale Medicham Esto no sé Cómo lo voy a terminar Porque este Medicham Tiene recuperación ¿Sabes? Y el Ferrozor Lo puedo matar Con Con super power Pero no de uno ¿Sabes? Y él me va a hacer Girobola Vale Hace recuperación Yo no hago protec Hago simplemente Respiro Voy a hacer al ataque Porque es daño neutral Contra Ferrozor Cualquier daño Que haga Ferrozor Es muy bienvenido Es daño neutral Contra Medicham Trampa Rocas Que aunque sea 7% Es algo Mira Ojo No le quito poco 16% Es bastante Hemos visto Tóxico Molaría que hubiese podido Los movimientos que tiene Hemos visto Tóxico Girobola Estoy mirando Trampa Rocas Y el último Será Drenadoras Seguramente Si es Drenadoras Me jode mucho Pero si no es Drenadoras A ver que es Es Púas Es Púas El último movimiento Vale Ahora está atrapado Con Púas Vespico en vuelo Así que es inmune A las Púas El problema Es que no es inmune A las Trampa Rocas Vale Ahora ya puede meterme Todas las Púas Que quiera Bueno no De hecho No le debería dejar hacerlo Voy a hacer el ataque Para que se lo coma Medicham Aunque sea Y si no Ferdor Pero no se cura Eso O sea Todo el daño Que le quito Es fijo Pero Spinda morirá No me gusta mucho Que ahora Spinda muera Quizás no debería Haber dejado Tan fácilmente Meter Púas Pero es que Que hace Estaba dormido Sabes con el otro El problema es Medicham Bueno Medicham Mira lo que le quito No está mal Le quito bastante Con el Al ataque Es tu hit que yo De hecho No Bueno ahora si Es tu hit que yo Tiene que hacer recover O hacer fake out Pero bueno Luego Yo tengo respiro Él lo sabe Y me explico Y me parece que Va a ser la clave De este combate Al ataque Vale Yo me curo Vale Ahora es un problema Porque antes le he quitado 38% Voy a hacer protección Esco Mira el lapazo Que se ha quedado aquí A ver Tengo que hacer ataque Tengo que hacer ataque Porque tengo que cargarme al ferrozo El problema es Ahora me da tóxico No hace girobola Vale Perfecto Ha hecho como mínimo Tres girobolas Aves piquen O sea Presión son 6 Y una Al 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 otro Ya lo diré Al Ahora hace combate Vale Este es el último Seguro Vale Ahora ya no puedo hacer más Es combate Y yo lo que voy a hacer No voy a hacer el ataque Porque si cambian Medicham Va a morir ya Vale Perfecto Y ya está Vale Este combate ha durado Como 12 minutos Pero ha sido intenso Podría haber ganado él Era chungo Vale Porque Bueno Yo le he metido bien Ese Ese truco Al Al Ya lo diré Al ferrozo Ha sido la clave De no haberle metido El choice scarf Ese ferrozo rubí Se podía matarme A los otros Pokémon Y bueno Nada Simplemente Quitar vida Vale Muere Al ataque Si hace recover Ya tendría que morir Este turno Hace bullet punch Bendita defensa De Vespiguin Mira cuánta defensa tiene No está nada mal Así que bueno Vamos a echar Un último combate Creo yo Buah Estándar A ver A ver No vamos a mentir Esto lo tengo muy difícil ¿Puedo ganarlo? Si Todo se puede ganar Es difícil También Porque tiene de fog Con el Con el Mandibuz Así que Meter trampas rocas Y púas Ya es más difícil Matar a Mandibuz Debería ser Mi prioridad Y creo que Para eso Vespiguin Aquí puede ir bien Vale Picadillo Porque es amarillo No sé Este tiene puño Pero yo puedo resistirlo Aunque tenga potencia La juego Bastamente Un tambor Aquí Podría ser La clave Porque yo Me diría Tóxico Knock off Vale Quita mis restos Vale Está intoxicado Ojo Que no sea nada Es tal Que podía hacer Camparacura Me parece Que aprende No El camparacura Será el Silveon Ya veréis Como será Cleric Y me voy A reír Más bien poco Tengo Protec Pero yo creo Que voy a hacer Tóxico Pero diciendo Un cambio No Ahí sería una tontería Creo yo Voy a sacar a Granbull Eh Mirad Pues he servido bien Seguro que tiene Es clérigo Seguro Cleric Seguro que es clérigo Este Silveon Yo le voy a meter Play Roth Pues no es clérigo Pues ese tóxico Hubiese ido bien Vale Hiperboice Pero es que Ya me va a matar Vale Ahora sí que viene El Spinda Ahí no puedo meter Truco Ahí tengo que meter Double H El problema es Gengar Vale Bueno Me he quitado a Silveon Del medio Silveon No sé si ese era clérigo No Esa quizás quería Madame Este Este es un truco Y lo caparía Tendrá tóxico Eh Suovat Sí Yo creo que Suovat Podría ser una Buena opción aquí Fall play No Quizás no ha sido Tan buena opción Bueno Me aumenta la defensa Eh Yo tengo respiro Si Lo meteré primero Bendita sea la berry Vale Me quita menos ahora Mucho menos ¿Dónde vas a parar? Y ahora Bueno Es cuestión de spamear Respiros Y luego Calm Mind Y Y Y Y Una Egnia Porque el otro Es de tipo siniestro No sé en qué momento He pensado Claro Si es que el fall play No me acordaba Básicamente Eh De que mandibuces Estándar Pero nunca me acuerdo Tío Nunca Bueno Pueden llevar Desarmes También Tóxico Ahí me jodió Yo voy a hacer Calm Mind No me mata De un juego sucio Más tóxico Pero claro No puedo curarme Además Gramular muerto Es un problema Yo me la tengo que jugar aquí Porque El problema es que no tengo Story Power Porque claro Esto metería ahora 20 potencia Más 20 Por cada buff Y ahora sería 20 Más 40 40 Y 40 O sea Serán 100 O sea Sería 80 120 Serán 140 Pero claro Es siniestro ¿Sabes? Aquí tengo que meter ya Londaigne Y no le voy a meter nada Es Es Mandibu ¿Vale? Vale Ahora sí que creo que Swampert Es buena opción Y No sé si meter ya El puño hielo O meter Rain Dance A ver Puño hielo Puede estar bien Porque claro No va a sacar a Garchom ahora Gengar se lo va a comer Y si deja Pues se lo va a comer también Mirad que cacho defensa que tiene Madre mía tío Ha fallado tóxico tío Menos mal Pero mirad Que solo ha quitado 39% Es que no es ni la mitad De la vida Con Swampert Que tiene más de 400 de ataque Es que Madre mía Es que Mandibu Le faltaba el de Fog Es que Le faltaba el de Fog Así de claro Le metieron de Fog A sexta gen Y Que ya cuando llevábamos Ya casi dos años ¿No? De sexta gen Madre mía Cómo muera el tiempo No Dos años hará En dos meses Madre mía Cómo muera el tiempo Vamos a ver Puño hielo Vale Ojo eh Que el Mandibu Y claro No podía faltar El Rocky Helmet Me lo he comido con patatas O sea He perdido 12% Y el 12% de antes Vale Aquí yo creo que Vespiquin Como el que puede tener Giga Drain Vale Perfecto Yo o sea Sé que no es lo habitual Que Gengar haga Giga Drain Pero A ver Yo voy a Puedo meter Tóxico Pero O él puede cambiar Y hacer Shadow Ball Voy a meter Spinda Por si se le ocurre Meter Shadow Ball Vale Eh Con esto vemos Que no es Specs Ni Scar Vale Entonces Hacer aquí Sucker Punch Podría ser una opción Hombre Desde luego Si lo meto Estaría bien Si no voy a revelar Mi movimiento No De hecho Hasta yo creo que Lo inteligente sería Hacer Double H Eh Así no revelo el Sucker Punch Y luego puedo meter Eh Truco en otro Pokémon Como es Seasor Que será Mega Así que no le podría hacer truco Eh Bueno O Azumarill Me la estoy jugando un poco Pero Veremos Eh Quizás sabe que puede tener Sucker Punch No lo sé Es cuestión de este turno Veremos El agua A vuestra salud Grito mucho Y por eso Se me Seca la garganta Con más facilidad Habitualmente Ya soy una persona Que habla mucho Siempre me lo dicen Pero bueno Así que bueno O sea Está pensando Y está bastante interesante Este combate No lo puedo negar Vale Lo ha dejado Al final Tiene Sluge Bomb Además Un Sucker Punch Ese Sucker Punch Hubiese sido La maldita clave De haberlo metido Pero bueno Esas son las cosas Y no siempre Se puede acertar Yo tengo Knock Off El No sé si lo sabe Si le meten el Knock Off Lo reviento vivo Eh Vale Hace Giga Drain Lo cual es worth it Vale Tiene Sash No lo hubiese matado Pero bueno Eh Vale Ahí es el momento De Trampar Rocas Porque bueno Él Si me pega otro golpe No me voy a matar Tengo Kustab Berry Así que luego Pego con prioridad Y lo mato Así que nada Trampar Rocas Es lo que tengo que hacer Y así Mira No sé No sé yo eh Quizás Hasta en Púas Me iría mejor Porque claro Este es de tipo Tierra Así que no le voy a meter Es verdad La bola sombra Tío No se ha ido Por otro Giga Drain Claro Se metía por Stab No lo he pensado Yo Pues si estabas Equilibrando el combate De ese Saker Pan Yo creo que era la clave Por suerte Spooken es muy defensivo Y puedo llevarme A este en medio A el Swampert Puede matar a los tres ¿Vale? El problema es que No lo puede hacer a la vez ¿Vale? O sea A este primero No lo voy a matar Sin llevarme una Toñina Y llevar a Road Skin además Bueno ya está Vale Esto está perdido Él va a hacer Puño Hielo Si yo meto Rain Dance Y luego hago Puño Hielo Bueno da igual Realmente el orden Si quizás Bueno da igual Si muero Y ya está GG Bueno 2-0 No está mal Quizás ese Saker Punch Hubiese decantado un poco la balanza Hubiese tenido Crassel Vivo Luego Bueno Si Sol Podría matarme De un Bullet Punch Podría postearse Además seguro Si era Mega Si Sol Además con Swampert No lo hubiese podido matar Porque tiene mucha defensa Y tal Bueno yo creo que ya Lo tenía ganado igualmente Pero quizás Nos hubiésemos podido llevar A Zumaril por en medio Así que bueno Nada más Esto ha sido el vídeo de hoy Veremos El equipo Del siguiente vídeo Green con el Hippo Veremos el equipo Ahora en breve De la semana que viene Así que Nos mováis Estamos una vez más Al Pokémon Random Generator Madre mía Generator Como ha salido Así que Vamos a ver Ubers no NF Que es Notion Evolved Que es Pokémon no evolucionados No Bueno Quiero matizar Que será Pokémon no evolucionados Al máximo Porque entonces Chancey sería NF Y no es NF Yo creo que eso Sobreentiende Que no es Evolucionados al máximo Bueno Fully es Fully es al máximo Realmente Pero entonces Chancey no puede salir Bueno Da igual Yo creo Bueno Da igual Sprites sí Naturalezas no Todos los tiempos Todas regiones 6 Pokémon Blastoise Manet Regigigas Dragonite Estraptor Y Unsefan Yo creo que aquí sobra El Unsefan Porque ya ha salido El Estraptor Pero bueno No está mal Estraptor Bueno No está mal el equipo El Unsefan es el que sobra Yo creo Pero con lo demás Yo creo que podemos sacar Cosas muy interesantes Con el Resigigas Le pediré consejos A Sterauer Aunque él lo usaba En VGC 2013 Y era VGC No era individual Pero bueno Veremos quién lo conoce mejor Así que nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Suscribidos Comentar Dale un like Puedes seguirme en Twitter Blog XXX No encontraréis Aquí abajo en la descripción Y nos vemos Adiós